La XXVIII Gala del Deporte de San Sebastián de los Reyes prometía sorpresas y vaya si las tuvo. Acudieron a ella ni más ni menos que el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el portero de la misma entidad, Jan Oblak, dos personalidades del panorama deportivo nacional que despertaron la expectación del público que el pasado 10 de diciembre abarrotó el Teatro Adolfo Marsillac. Celebramos un año repleto de trabajo, de ilusión, y hoy simplemente venimos a divertirnos, a celebrarlos y a promocionar el deporte local. Bienvenidos a todos los miembros de la corporación. De la mano de Ángel Buenache, la gala otorgó los premios de cada categoría en un ambiente de familiaridad y cariño por el deporte. Los premios al mérito deportivo cayeron en Amparo Becerra, Antonio de la Rosa, Manuel Jiménez y Víctor Manuel Sojo. El premio a mejor promesa fue a las manos de Carlos Bedriel, quien subiría al escenario poco después para recoger el premio al mejor equipo concedido al sub-23 masculino tenis de mesa de San Sebastián de los Reyes. El premio a la mejor entidad deportiva fue para la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, momento en el que estallaron de júbilo los muchos jugadores del club que llenaban la parte superior del anfiteatro. La gala erigió como deportistas del año al atleta Víctor Canales y la ciclista Lourdes García, que recogieron respectivamente el premio a mejor deportista masculino y el de mejor deportista femenino. Es un inmenso honor que tu propio municipio te conceda un regalo como este, así que estoy súper contenta y muy feliz. Cada día te levantas con dolor de piernas, te levantas con anímicamente mal y al final todo esto es un plumar de energía para seguir en tu camino y cumplir tus objetivos. Entre premio y premio el público disfrutó con monólogos, actuaciones musicales y un espectáculo de fútbol freestyle muy apropiado para la ocasión. El premio dedicado a los medios de comunicación cayó en esta casa, Canal Norte Televisión Digital. Las menciones especiales trajeron varios momentos emotivos. La Fundación Ana Valdivia, que lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, recogió una mención de manos de cerezo. Fernando Valdemoro entregó otras dos menciones especiales a Ana María García y Gonzalo Leibar por salvarle la vida este verano, cuando sufrió una parada cardíaca durante un partido en el Estadio de Sanse. Finalmente, los tres invitados especiales, el biker Carlos Coloma y los citados Enrique Cerezo y Jan Oblak, subieron a recoger sus premios. Coloma fue condecorado por su trayectoria deportiva, que incluye una Copa del Mundo, entre otros méritos. Jan Oblak, el guardameta de 22 años del Atlético de Madrid, recogió el premio especial por su proyección deportiva. Finalmente, Enrique Cerezo recogió el premio especial que la gala concedía al Atlético de Madrid por su meritoria trayectoria. Descupándose por el mal estado de su voz, el presidente leyó un texto de agradecimiento a la localidad. Perdón en esta voz, que no es la mía habitualmente, pero no podía perderme estar hoy aquí con todos ustedes en esta magnífica gala. Por el nivel de los premiados y los candidatos, por la altura de los invitados, los ejemplos de superación y de solidaridad, esta edición se recordará como una de las más especiales de la gala del deporte de San Sebastián de los Reyes, la fiesta con la que cada año Sanse se reafirma como ciudad del deporte. Gracias por ver el video.